Es que no sabes lo que duele, querer tocar con todas tus fuerzas a alguien y no poder hacerlo. Sí. Sí lo sé. Y hace que yo pueda volar. Esos besos que me das, que me envuelven en un sueño y sé que no podré despertar. Sabes bien que soy más que un amigo. Y que pase lo que pase, yo voy a estar contigo para hablar y escucharte por siempre. Y en los días más tristes, yo te abrazaré más fuerte. Bésame, haz que sea la primera vez, que nos unan los lazos del corazón y toquemos el cielo los dos. ¡Bésame! Esa cara al despertar es lo primero que veo en mi mente, siempre tú estás. Y esa mano que me das paseando por el centro, yo nunca la quiero soltar. Y es que sabes bien que soy más que un amigo. Eres la persona más increíble que he conocido nunca. Y es que pase lo que pase lo que pase, yo voy a estar contigo para hablar y escucharte por siempre. Y en los días más tristes, yo te abrazaré más fuerte. Bésame, haz que sea la primera vez, que nos unan los lazos del corazón y toquemos el cielo los dos. Bésame, haz que sea la primera vez, que nos unan los lazos del corazón y toquemos el cielo los dos. Bésame, haz que sea la primera vez, que nos unan los lazos del corazón y toquemos el cielo los dos.